¿Quién ha sido más eficaz en este estrato de análisis? ¿Quién ha sido el más eficaz para comunicar su propia personalidad, su propio estilo, su propio proyecto, incluso en esta primera etapa? Mira, yo creo que en este momento lo que estamos viendo es el posicionamiento de la propia persona. No estamos viendo todavía propuestas. No sé si lo va a haber. O sea, yo me adelantaría de decir esa realmente es la tarea pendiente, saber qué están proponiendo. No pueden tampoco hacer grandes propuestas. Mucho. Sin embargo, sí creo que con el propio perfilamiento, el propio posicionamiento ya podemos ver de qué lado están. Repito, vimos a Adán Augusto estirándole la mano al linaje de Raúl Padilla en la UDG. También vemos que está en contra de Televisa. Es decir, discursivamente está tratando de alinearse a López Obrador, pero en los hechos, pues está operando con ciertas corporaciones. Entonces, yo diría que quien en este momento lo está haciendo mejor es Claudia Sheinbaum y Noroña. Noroña porque ya tiene, es decir, Noroña simplemente está exponiendo una personalidad que ha arrastrado desde hace muchos años. No está cambiando la jugada. No está creando un personaje, sino que es el mismo. Y lo está extrapolando, ¿no? Y Claudia, pues simplemente también está continuando con algo que empezó desde octubre del año pasado. Hay una circunstancia muy particular en esta etapa, que es la falta de precedentes, la falta de antecedentes en términos electorales, políticos, jurídicos incluso. Hay una serie de acotaciones que el propio Instituto Nacional Electoral ha planteado para esta actividad, para estas actividades. Una de ellas es no se hagan propuestas, no se llame al voto. Porque estamos en un proceso interno en el que las corcholatas tienen que hablar a las militancias. Pero también vemos en este asunto cómo se van tejiendo las alianzas de cada uno. A qué grupos se acercan, a qué grupos no se acercan. Y cuál es la dinámica de este desarrollo político. ¿Tú crees que sea esto eficiente o sea útil para que la gente que va a definir la candidatura presidencial eventualmente, a través de la encuesta, tome una decisión? ¿Crees que este modelo que eligió Morena para placear a sus figuras esté siendo útil y esté siendo eficaz? Va a ser muy efectivo porque de aquí hasta septiembre, hasta el día que se elija, hasta que haya el resultado de la encuesta, los medios alternativos y corporativos, independientes y corporativos, van a estar hablando de este proceso. Entonces, esa propia exposición mediática va a hacer que la gente analice, la gente reflexione, la gente reafirme sus propias convicciones. Y entonces sí va a permitir que las personas elijan. Incluso va a mover, eso sí creo, va a mover. Me adelantaría a decir que en primer lugar no creo que se mueva. Me parece que cada vez va a ir reafirmando su ventaja. Pero los demás lugares no están seguros para nadie. Incluso para Marcelo Ebrard, si no logra corregir su línea. Es decir, hasta este momento lo veo todavía errático, haciendo esto del bochito eléctrico, no sé, me remite a 2012. A veces me recuerda a Gabriel Cuadri. Exacto, exacto. Es decir, no es que no debamos discutir, porque de fondo es la discusión sobre el medio ambiente. No es que no sea importante. Es relevante discutir ahora el medio ambiente. Pero la opción de la estética, del bochito, ya ni siquiera venden bochos. ¿Cuánto cuesta ese bocho? Yo creo que le cuesta una la nota. Los bochos son caros. Ni siquiera puedes acceder a un bocho eléctrico. Está metido en una discusión que no es la de ahorita. ¿Cuál es la discusión de ahorita, Luis Guillermo? Es que le va a dar continuidad a la 4T. Y subirte a un bocho eléctrico no te vincula con alguna continuidad a la 4T. ¿Cuál es esta? Primero los pobres, soberanía energética, eléctrica, nacionalismo. Es eso donde tienen que estar vinculados. Los pendientes de la transformación. Claro, que hace falta, que se reafirmar. Incluso mostrar distancias. Creo que es muy sano, y ojalá lo hagan, que empiecen a mostrar distancias. Por ejemplo, Claudia ya está perfilando el tema del feminismo. Cosa que en este gobierno no estuvo realmente. Es una agenda pendiente. Es una agenda pendiente. Pero ahí están, ahí están los temas. Entonces, si te subes a un bocho, no vas a decir nada. Unitando al hijo, que se llame igual, que el papá, que ni siquiera estaba metido. O sea, sí creo que están ahí mal. En cambio, Adán Augusto está haciendo ahí una política, te digo, más de alianzas corporativas. O sea, lo que él está buscando es las grandes corporaciones, seguramente sindicatos, etcétera. Y lo que está haciendo Noroña, pues, simplemente es crecer un poco para en lugar de que le toque algo, le toque algo mejor, ¿no? En una misma línea, ¿no? O sea, no va a crecer tanto, pero sí puede rebasar tranquilamente a Monreal y a Velasco. Claro. ¿Qué papel va a jugar el partido? ¿Qué papel crees que va a tomar en esta etapa inédita o en esta etapa sin precedentes la estructura morenista, que no debe involucrarse para nada en ninguna campaña, pero sí debe vigilar que ninguno de los aspirantes cruce el cerco de la ilegalidad, cruce el cerco de la propaganda o del llamado al voto que estableció el INE? Y, sobre todo, ¿qué papel van a jugar los grupos que han sido marginados por las dirigencias nacionales de Morena? Mira, yo creo que este es un gran momento para la unidad. Sin embargo, este planteamiento de la unidad no lo hizo el partido, lo hizo el presidente. Es decir, si el presidente no se hubiera metido, metido como líder político, que lo es, incluso, él mismo lo dijo, muchos lo leímos de esa manera desde el principio, cita en el restaurante este, el mayor, ya noche, fuera de horario de piscina, fuera de Palacio Nacional, con el aguacero. Es decir, manda un mensaje diciendo, voy a hablar como jefe político y no como presidente. Se tiene que meter el jefe político del movimiento, y lo es, para decir, vamos por la unidad. Si no se hubiera metido, no sé en qué momento, Mario Delgado hubiera, uno, hecho un llamado a la unidad, y otro tratando de controlar la asociación. Yo, y lo digo con respeto, tengo mis diferencias con la dirigencia, y lo digo con respeto, los veo más como gerentes, como administradores de un gran proyecto. Se escucha realmente lamentable, pero así los veo, están administrando la propia victoria de la 4T, no los veo como un gran presidente del partido, en donde llama a todos a la unidad, en donde promueve a todos, en donde no margina. Un presidente de un partido no puede estar marginando expresiones internas dentro del partido, por más críticas que sean, estás siendo institucional y siendo presidente del partido, no contrario a alguien, no cosa acción a eso. Se tiene que meter el presidente para hacer ese llamado, y yo creo que, bueno, aprovechemos eso. El propio Mario Delgado parece que sí lo está, de alguna forma, avanzando en ese llamado, no sé hasta qué punto, en el caso de Coagula no lo hizo, me pareció lamentable que haya prácticamente marginado y ni siquiera eso, los corrió del partido a la dirigencia de Coagula, no lo puedes hacer. Tienes que hacer operación cicatriz, te sientas y antes de cualquier cosa, a ver qué está pasando aquí, cuál es el problema, cómo podemos avanzar.